Miércoles de la tercera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 4 versículo 1 al 20 En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago y se reunió una muchedumbre tan grande que Jesús tuvo que subir en una barca Ahí se sentó mientras la gente estaba en tierra junto a la orilla Les estuvo enseñando muchas cosas con parábolas y les decía Escuchen Salió el sembrador a sembrar Cuando iba sembrando unos granos cayeron en la vereda Vinieron los pájaros y se lo comieron Otros cayeron en terreno pedregoso donde apenas había tierra Como la tierra no era profunda las plantas brotaron enseguida Pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron Otros granos cayeron entre espinos Las espinas crecieron ahogaron las plantas y no las dejaron madurar Finalmente los otros granos cayeron en tierra buena Las plantas fueron brotando y creciendo y produjeron el 30 el 60 o el 100 por 1 Y añadió Jesús El que tenga oído es para oír que oiga Cuando se quedaron solos sus compañeros y los dos se le preguntaron ¿Qué querría decir la parábola? Entonces Jesús les dijo A ustedes se les ha confiado el secreto del reino de Dios En cambio a los que están fuera todos les quedan oscura Así por más que miren no vean por más que oigan no entiendan a menos que se convierten y sean perdonados Y les dijo a continuación Si no entienden esta parábola ¿Cómo van a comprender todas las demás? El sembrador siembra la palabra Los granos de la vereda son aquellos en quienes se siembra la palabra pero cuando la acaban de escuchar viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos Los que reciben la semilla en terreno pedregoso son los que al escuchar la palabra de momento la reciben con alegría pero no tienen raíces son inconstantes y en cuanto surge un problema o una contrariedad por causa de la palabra se dan por vencidos Los que reciben la semilla entre espinos son los que escuchan la palabra pero las preocupaciones de esta vida las seducciones de las riquezas y el deseo de todo lo demás que invaden ahogan la palabra y la hacen estéril Por fin los que reciben la semilla en tierra buena son aquellos que escuchan la palabra la aceptan y dan una cosecha unos de 30 otros de 60 y otros de 100 y otros de 100 por 1 Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús La multitud sigue a Jesús porque ven al liberador prometido pero esperan un liberador nacionalista guerrero militar o monárquico Jesús en cambio es un liberador universal no nacionalista que lucha desde la conciencia y no por la vía militar y que basa su reinado en el amor y la justicia la multitud quiere solo un liberador exterior Jesús propone primero un cambio interior desde la conciencia y desde el corazón sin hombres y mujeres nuevos no hay sociedad nueva estamos empezando otra sección del Evangelio de Marcos el capítulo 4 con 5 parábolas que describen algunas de las características del reino que Jesús predica la primera es la del sembrador que hemos escuchado en la parábola Jesús es el sembrador la semilla es la palabra y el terreno es la gente las parábolas son comparaciones que hacen más ameno y comprensible el mensaje la comprensión depende si nos ubicamos afuera o dentro quienes están afuera interpretan el mensaje según los criterios del mundo los de dentro desde el proyecto de Dios esto fue lo que pasó con los letrados en el pasaje anterior conocían que Jesús tenía poder pero se lo atribuían a Satanás por más que veían y escuchaban no cambiaban su actitud la única manera de entender los secretos del reino es dejar que está de estar afuera y ubicarse adentro el reino de Dios tiene un carácter misterioso está presente pero a la vez oculto quien se cierra a él es como aquel que mira pero no ve escucha pero no entiende después Jesús explica la parábola invita a sus discípulos a reflexionar sobre sí mismos qué disposición tienen ante la palabra la primera parte de la parábola resalta la acción del sembrador y la suerte de la semilla en la segunda se resalta la calidad del terreno sólo si la semilla es decir la palabra cae en terreno bueno dará fruto por eso los discípulos debemos estar bien dispuestos a recibir la palabra como la tierra fértil de la parábola para que al recibir el renuevo nuestro interior y produzcamos hay que tener un terreno bien dispuesto para que al recibir la semilla se renueva el interior y se tome conciencia de las exigencias de la palabra de manera que cuando crezca transforme las realidades externas en la explicación de la parábola Jesús define las cuatro posibles disposiciones de la persona frente a la palabra de Dios se podría mirar esta página desde el punto de vista de los que ponen dificultades a la palabra el pueblo superficial los adversarios ciegos los demasiado preocupados por las cosas materiales pero también se puede mirar desde el lado positivo a pesar de todas las dificultades la palabra de Dios su reino logra dar y a veces abundante fruto podemos aplicarnos la parábola en ambos sentidos ante todo preguntémonos qué tanto por ciento de fruto produce en nosotros la gracia que Dios nos comunica la semilla de su reino sus sacramentos y en concreto la palabra que escuchamos un treinta por ciento un sesenta por ciento o un cien por ciento qué es lo que impide a la palabra de Dios producir todo su fruto en nosotros las preocupaciones la superficialidad las tentaciones del ambiente qué clase de campo somos para esa semilla que es siempre eficaz y llena de fuerza a veces la culpa puede ser de fuera a veces de nosotros mismos porque no abrimos del todo nuestro corazón a la palabra que Dios nos dirige a la semilla que él siembra lleno de ilusión en nuestro campo por otro lado Jesús nos asegura que la semilla sí dará fruto que a pesar de que este mundo nos parece terreno estéril por la indiferencia de las personas la falta de vocaciones los defectos de la iglesia Dios ha dado fuerza a su palabra y germinará contra toda apariencia no tenemos que perder la esperanza y la confianza en Dios él es quien en definitiva hace fructificar el reino no nosotros nosotros somos invitados a colaborar con él pero el que da el incremento y el que salva es Dios no cerremos nuestro corazón y dejemos de una vez se ahogada por el mundo y sus seducciones meditemos diariamente el mensaje que la palabra en sí misma quiere darnos para nuestra vida cristiana vivir de acuerdo a la palabra de Dios es nuestra única posibilidad de ser perfecta y santamente felices carguemos siempre consigo nuestra Biblia y le amólo todos los días que el Señor nos bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones